Estamos aquí con el ganador Laureano Staropoli Te vemos la emoción Una gran victoria en tu casa, en una batalla Contanos cómo te sentís Es inexplicable la emoción que tengo Disculpe, disculpe que estoy guiando con Maricón Esta victoria se la quiero dar A todo el público acá presente A mi novia, a mis entrenadores A Martín Giralda, Diego Lima de Brasil Yo me voy a romper el orto acá Para estar en el top No solamente por mí, sino para todos los argentinos Y para todos los peleadores argentinos, loco Yo voy a hacer lo imposible para que UFC Este lleno de guerreros argentinos Porque yo soy uno más Hay un montón de guerreros que se merecen estar acá De este país, de esta patria grande Este win es para mí, para mi familia Y para todas las personas aquí en el estadio Y para todos los peleadores de Argentina I want to be the top But I want only a lot of more fighters From Argentina here in the octagon There's nothing more I can say than that Congratulations Laureano Starapoli, ladies and gentlemen Well, something Well, something